Bienvenidos una vez más aquí al canal de Turismo Gras Hoy tenemos nuestra prueba semanal de un vehículo que pretende matar a tres pájaros de un solo tiro ¿Será verdad o no será verdad? De momento estoy diciendo cosas que dice la marca pero lo que está clarísimo que hemos probado es TMC SWC L y ahora os vamos a contar un montón de cosas espero que te recuerdo que en la descripción tienes esta misma prueba pero escrita por si no quieres escuchar todo un rollazo así que sin más dilatación empecemos Hola Olita, vecinito ¿Se me verá esto o qué es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a demitir! Vamos a empezar con la estética donde lo que más predomina en la zona frontal por ejemplo es en la parrilla es la estrella de Mercedes Bell y bueno, vemos el logo de la estrella la marca de casa, sabes que es un Mercedes y es que además, si te fijas bien en la propia parrilla hay así detallitos como mini estrellitas de la marca en muchas versiones la verdad es un muy buen detalle que la marca está aplicando en muchos modelos es una cosa que me gusta mucho además, que nos gusta mucho además de una firma lumínica que creo que le queda muy bien en la zona lateral tenemos líneas una línea cupé muy marcada, obviamente en este CLE que es básicamente un cupé pero tenemos líneas sólidas, limpias, elegantes que no son ni extremas ni nada en general están muy bien y en la parte trasera la ZA pues vemos mucha inspiración en el clase con esos pilotos traseros que además están unidos por un elemento que no está iluminado pero sí que tenemos ahí un elemento en común lo que no nos ha gustado en casi todas las versiones tenemos escapes falsos que siendo un Mercedes Benz tan elegante pues en este tipo de detalles rompe un montón con el conjunto de la estética exterior así que ahí ahí lo digo porque hay veces que y ahora hay que hablar de dimensiones dimensiones de 4 metros 85 centímetros de largo 1 metro 86 de alto y 1 metro 43 de alto la distancia entre ejes es de 2 metros 86 básicamente un segmento E entre el D y el E podríamos decir toca hablar del maletero es cierto más que cierto que la boca de carga pues no no es la más favorable en general la mayoría de versiones tienen unas capacidades mínimas de maletero de alrededor de 410 420 litros más o menos y las versiones escapotables ofrecen una capacidad de 295 litros con el techo guardado en el maletero y como tal con el techo puesto tapando el interior serían 385 litros de capacidad algo menos que en la versión Coupé en algo tiene que recortar el interior la verdad pues tengo que decir que Mercedes Benz ha hecho en líneas generales un buen interior destaco sobre todo la buena calidad de materiales en general un volante con un tacto agradable y una posición de conducción muy adecuada para la gente que quiera ir sola y que quiera hacer muchos kilómetros sobre todo por autopista después hablaremos más en profunda cosas que no me gustan que en muchas versiones tenemos un montón de negro piano y que esto parece la fiesta del táctil con un montón de controles táctiles en el volante poco intuitivos y además pues una pantalla táctil si también fue un entendimiento central que aunque es el mejor que hay dentro de las marcas premium hay pocas cosas malas pues sí hay cosas malas y es que integran los controles de la climatización que deberían estar prácticamente a la vista ¿no? pues no están ahí bueno a favor sí que más o menos los prioriza dentro de los menús de la pantalla pero no es suficiente para una cosa que aunque sean unos cuantos euros de más de producción estaría bien incluir en dos ruletitas y poco más que tampoco hace falta nada más y así pues mira menos distracciones y toca hablar de las plazas traseras las plazas traseras pues no están muy bien terminadas en términos de espacio sobre todo la cabeza es un coche coupé y no pensar en esto pero en general se va bien una persona de estatura media va bien sobre todo con más espacio para las piernas pero tampoco va mal ni la cabeza y además que los asientos ofrecen muy buena sujeción en general aunque no son las mejores plazas traseras ni aunque sean las plazas traseras ni siquiera de un clase A pues la verdad para ser lo que es que es un coupé son unas plazas traseras muy prometedoras toca hablar de cómo se conduce este CL empecemos en ciudad no es el coche no es el mejor coche si en lo que maniobrar y aparcar se refiere o sea olvidaos si os estoy diciendo en coches de segmento C tipo un golf ir con cuidado que os tengo que decir de este CL lo mismo así que ahí ahí lo dejamos pero en general típica conducción ciudad ranca para a muchas personas no le sentará bien pero sí la aceleración para ese tipo de coche es buena la dirección para sacar en su modo confort acompaña en carreteras secundarias exigiéndole una conducción deportiva pues la dirección no ofrece un tacto tan directo como por ejemplo un BMW si ofrece un tacto directo aunque no tanto como un BMW quiero decir transmite muchas cosas van desde el cabecero a la suspensión casi inexistente el coche ofrece buen agarre en general pues ofrece unas reacciones seguras si fuese un rival en directo por ejemplo BMW Serie 4 sí que es mejor dirán que a mí en conducción en carreteras secundarias en conducción deportiva aunque bueno este se lee no pretende y mucho menos eso ni siquiera lo van a tapar con las versiones de la MC que quieren hacer un comportamiento que de una red segura y nobles lo han borrado y en autopistas y autovías lo que primero vamos a anotar es el aislado han aislado muy bien este este se lee y ya haciendo dos tres kilómetros te deja claro que este coche está hecho para hacer kilómetros en la autoridad de autopista preferiblemente tú solo y es que con esto yo diría que está todo dicho ¿y cuál es el precio de este Mercedes-Benz se lee? pues la verdad no voy a decir lo típico que dice os va os va a sorprender os va no sé tal lo otro olvidaos de esas cosas que dice en serio olvidaos parte desde los 59.900 euros de la versión 200 coupe de de gasolina con con un motor de 204 caballos ¿vale? por 350 euros más tenéis una versión 220D con menos potencia con mucho más paria además con un consumo homologado reducido que realmente estaremos hablando de 5 litros en ciclo combinado y pues con la versión gasolina más económica tendremos homologado en 6,4 pero nuestras pruebas nos dicen más que tenemos en consumo 6,8 6,9 en ciclo combinado así que menos de 60.000 euros de precio y partida de este Mercedes-Benz CL los de Stuttgart que son tan astutos o pretenden serlo quieren convencer de que sustituye al clase C al clase E y al clase S en versiones Coupé pero claramente nos ha demostrado que más bien es un CLK es un punto intermedio entre un clase C y un clase E Coupé por precio por calidades y por dimensiones sobre todo los tres pilares principales esto no quiere decir que no nos guste porque tengamos porque no podamos tener un clase S con las sensaciones de un clase S de lujo por la mitad de precio no estamos diciendo eso ni mucho menos lo que pasa es que por ahí va a encabinar aunque si nos basamos en que tenemos que compite por ejemplo con el BMW Serie 4 a mi gusto este Mercedes no es bonito pues han hecho una receta que lo han guardado es un vehículo si tienes el dinero es muy recomendable incluso diría que hay muchas cosas más que el propio BMW Serie 4 por poner un ejemplo y hasta aquí no dejaremos nuestra prueba semanal continuaremos recopilando estos próximos días más novedades del Salón de París y haríamos un resumen así un poco nos vemos